Cabales, lo que acabamos de vivir hoy entre Manchester City y Tottenham es historia de la UEFA Champions League. Vamos con el vídeo. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog. En esta ocasión vamos a hablar de los encuentros de UEFA Champions League que ya han finalizado. Cuartos de final finiquitados. Tenemos Ajax en semis junto con el FC Barcelona y hoy han pasado Tottenham y Liverpool. De locos, completamente de locos. Bueno, del partido del Porto y Liverpool poco puedo decir porque ya venía con una ventaja muy tocha. Ni siquiera lo vi, sé que ganó Liverpool creo que 1-4. Pero vamos a centrarnos en lo importante, en el partidazo. Like si disfrutaste con el encuentro de hoy. Like si lo viviste como si fuese alguno de los dos tu equipo favorito. Que bueno, probablemente a lo mejor para alguno de vosotros lo sea. Pero yo, que era espectador neutral, o sea, lo viví a lo loco. O sea, espectacular. ¡Qué partidazo! Cuatro goles en aproximadamente 11 minutos. Además fueron dos dobletes. Doblete de Sterling, doblete de Son. Es algo que nunca había sucedido. Lo dijo, creo que fue Mr. Chip en Twitter. Una estadística de este es que saca el random 100%. Pues básicamente doblete que nunca había sucedido tan rápido. De dos jugadores en el mismo partido, bla bla bla. Pero es que el partido tuvo tantísimas ocasiones que si hubiesen acabado, por decirte algo, 6-7, 6-5, 7-7, pues no hubiese pasado nada. Es que brutal. Bueno, Joris para mí fue mejor que Ederson. Tuvo mejores intervenciones. De hecho, tuvo dos intervenciones o tres cojonudísimas. Pero vamos al tema, chicos. O sea, qué brutalidad de partido. Empieza marcando el City, empatando la eliminatoria. Acto seguido, marca dos goles el Tottenham. Vuelve a marcar el City. Vuelve a adelantarse el City. Vuelve a marcar el City. A su vez, anulan el gol con el VAR. Bueno, 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 bueno. Tuvo de todo. Es que tuvo de todo. Tuvo lesiones, se lesionó, se chocó. Tuvo jugadas polémicas. Hubo un gol de varias revisiones de VAR. El gol de Llorente, que para mí no fue mano. El gol final, que bueno, se volvió loquísimo todo el estadio. Guardiola corriendo la banda. De repente, pum, revisan el VAR. Anulan el gol épico. Gol anulat. Gol anulat. Hubo gol anulat ahí, amigo. Madre mía, madre mía, qué partido. Madre mía, qué eliminatoria. Madre mía, qué locura. Sinceramente, chicos, yo creo que... A ver, recuerdo, por ejemplo, la final de Liverpool-Milan con aquella remontada épica de Liverpool, que lo viví como si fuese de Liverpool. Pero es que lo de hoy, es que lo de hoy, es que me parece que es sublime. Sublime. O sea, yo si ahora mismo fuese, en vez de por cita algo, el Tottenham, el Sporting, tendría en el cuerpo 77 infartos. Estaría muerto ahora mismo. Madre de Dios, qué pasada, chaval. Vamos con el tema. Tenemos semifinales. Tenemos ya asegurado en la final o Ajax o Tottenham. Me gustaría saber en comentarios con quién vais, ¿vale? De esa semifinal. Ajax-Tottenham y, por el otro lado, un partidazo de la hostia. Barça-Liverpool. Puede darse final inglesa. Puede darse un Tottenham-Liverpool. Puede darse un Barça-Ajax. Puede darse un Ajax-Liverpool. O sea, es que creo que, sea cual sea la final, hombre, prefiero que llegue el Barça a la final, siendo sincero, pero sea cual sea la final, me parece acojonante. Me parece buenísimo. Me parece de 10. Cayó la Juve. Cayó el Bayern. Cayó el Real Madrid. Cayó el Manchester City. Cayó el PSG. Cayeron, pero de Europa, los más... Los que más pasta meten en fichajes al Carremón a mí. Al Carremón a mí. Nada, chicos. Es que estoy hasta nervioso, os lo juro, ¿eh? Vaya cómo me prestó ver el partido de hoy. Acojonante. Así que nada, chicos. Me gustaría, sobre todo, que dejaseis en comentarios qué opináis al respecto. Tendremos mañana por la mañana Liga 1, 2, 3 Review. Y por la tarde ya tendremos el directazo que os prometí de modo manager. Así que poned la campanita, activad la suscripción y nada. Sinceramente, o sea, da gusto ver partidos de Champions como el de hoy. Da gusto. Es que fue... Es que tuvo de todo. Increíble. ¡Suscríbete al canal!